Jueves 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna o Nativa. Al menos el 43% de las 6.000 lenguas que se estima que se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse en los sistemas educativos y al dominio público. Y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. En Colombia se hablan 70 lenguas, el castellano y 69 lenguas maternas, entre ellas 65 son lenguas indígenas y 2 lenguas criotas. Esta celebración es muy importante para los pueblos indígenas, para reiterar al gobierno nacional y a los gobiernos del mundo su responsabilidad de garantizar la vigencia y permanencia de las lenguas maternas. A partir del respeto por la autonomía y la educación propia. Día Internacional de la Lengua Materna o Nativa Día Internacional de la Lengua Materna o Nativa Día Internacional Gracias por ver el video.